¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Estamos en una clase más sobre los dinosaurios. ¡Pirip! ¡Hola! Sí, los dinosaurios nos van a acompañar esta semana y hoy vamos a trabajar con los dinosaurios y sus huellas. La vez pasada trabajamos con la sombra. ¿Tú recuerdas la sombra? Cuando usábamos la linterna y salía la sombra encima de la mesa. ¿Sí? Bueno, hoy tú y yo vamos a hacer una plastilina de harina. Sí, y vamos a poner las huellas. ¡Ah! ¡Con estas patas! Vamos a ver nuestras huellas. Pero primero vamos a repasar nuestra canción de los meses. Entonces, ¿cómo vamos con los meses? ¿Ya no sabemos más? ¿Sabemos la canción? Vamos a cantar una vez más. ¿Listos? Quiero escucharte. ¡Te escucho! Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre son los meses del año. Muy bien. Esta semana estamos trabajando con la letra. Estamos recordando la letra. La P sirve para escribir pelota. ¿Qué más escribimos con la letra P? Pelota y Pipo. ¡Ay! ¿Te acuerdas de Pipo? Pipo. Pipo había venido esta semana a jugar con nosotros. ¡Sí! Ok. Ahora sí. ¿Estamos listos para hacer nuestra plastilina? En la plastilina vamos a poner las huellas de nuestros dinosaurios. ¿Recuerdas? ¿Este era un dinosaurio grande o pequeño? Pequeño. ¡Sí! ¡Grande! ¿Qué tal? ¿Este era un dinosaurio grande o pequeño? Pequeño. ¡Pequeño! ¡Muy bien! Ahora, ¿este de aquí era un dinosaurio cuello largo o corto? ¡Cuello corto! ¡Muy bien! ¡Este era un dinosaurio cuello largo o corto! ¡Tienes razón! ¡Es largo! ¡Muy largo porque sirve para alcanzar los árboles y comer las plantas, las hojas verdes! Ajá. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Tienes harina? Yo tengo aquí harina. Una taza de harina. Tengo sal. Mira. Esto es sal. Tengo agua. Tengo colorantes para comida. Tengo aceite de coco. Tengo aceite de coco. Puedes usar cualquier aceite. Ok. Yo tengo de coco. Este de coco es para, para poder hacerlo suave la plastilina. Y una, ta-ta-ra-ra, cuchara. ¿Cómo se llama esto? Cuchara. Muy bien. ¿Dónde vamos a mezclar? Vamos a mezclar adentro de una bandeja. ¿Tú puedes decir bandeja? Bandeja. Hola Rudy. Mi perro entró a saludar. Me voy a hacer más atrás. Me voy a hacer más atrás. Para que puedas ver los materiales. Cómo trabajo. Ok. Ahí sí. ¿Puedes ver? Muy bien. En la bandeja vamos a poner la harina. ¿Puedes decir harina? Harina. Muy bien. Ponemos harina. Vamos a poner sal. Repite sal. Sal. Tenemos un cuarto de sal. Vamos a usar una cuchara. y vamos a mezclar. Mira que estamos usando el sentido de la vista. Porque estamos viendo nuestra harina con la sal. ¿Sí? Estamos usando la vista. Nuestro sentido de la vista. Seguimos mezclando. Muy bien. Mezclamos. ¿Puedes oler? ¿Puedes usar el sentido del olfato con tu nariz? El olfato. Vamos a oler. Huele harina y sal. Muy bien. Ahora, yo tengo colores que voy a poner en el agua. ¿Qué color quieres usar tú? ¿Qué color quieres? Tienes que decir yo quiero rosado. Yo quiero rosado. Yo quiero azul. Yo quiero verde. Yo quiero morado. ¿Qué color? ¿Qué color quieres tú? Escoge el que tú quieras, ¿ok? Yo quiero rosado. Voy a coger rosado. Y voy a... No, ya cambié de opinión. Voy a coger azul. Voy a coger azul, ¿ok? Voy a abrir la tapa. Abre, 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 abre la tapa. Y voy a poner cinco. Cinco gotas. ¿Puedes decir cinco gotas? Cinco gotas. Mira. Una gota. Dos gotas. Tres gotas. Cuatro gotas. Cinco gotas. Y voy a cerrar. Cierro, 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 cierro el colorante. Voy a usar la cuchara y voy a mezclar. Tú puedes decir mezclar. Mezclar. Mira. Mezclar. El agua es azul. El agua es azul. Ahora vamos a poner agua aquí adentro. Mira. Una, dos. ¿Dos qué? Cucharadas. Usamos la cuchara. Se llaman cucharadas. Tres cucharadas. Cuatro cucharadas. Tú repite. Cucharadas. Te escucho. Cucharadas. Muy bien. Cinco cucharadas. Seis cucharadas. Siete cucharadas. Ocho cucharadas. Nueve cucharadas. Diez cucharadas. Ahora vamos a mezclar. Mezcla, 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 mezcla. Mezcla, mezcla, mezcla. Tienes que mezclar, ¿ok? Si necesitas ayuda, dile mamá, ayúdame. Mezcla, 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 mezcla. Mezcla. Inventamos la canción. ¿Tú quieres cantar una canción? Invéntate. Ponle una melodía, un ritmo y te inventas y ya. Mezcla, 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 mezcla. Mezcla, 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 mezcla. Mezcla, 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 mezcla. Yo quiero que mi plastilina sea más azul. Voy a coger cuatro gotas más. Mira, una gota, dos gotas, tres gotas, cuatro gotas. Cierro y vamos a mezclar un poquito así. Bate, 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 ya. Bate, 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 ya. Vamos a poner más, a ver. Pide a mamá ayuda si necesitas, ok. Vamos a poner una, dos. Puse dos más. Y voy a mezclar otra vez. Mezcla, 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 mezcla. Mezcla, mezcla, mezcla. Mezcla, 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 mezcla. Voy a coger más. Vamos a poner uno y dos más. Más. Y seguimos mezclando. Mezcla, 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 mezcla. Mira, se está haciendo la plastilina. Mezcla, 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 mezcla. Ahora sí. ¿Qué más vamos a hacer? Ya tenemos un poquito. Se está haciendo más moldeable. Y ya mismo vamos a usar las manos. Vamos a usar el sentido del tacto. Con las manos. Mira. Vamos a sacar aquí la plastilina. Sacamos harina aquí. Ponemos la cuchara acá. Y vamos a. Sube la manga. Sube la manga. Vamos a usar las manos. Y vamos a usar el sentido del tacto. Vamos a ponerlo así, ¿ve? Aplasta con las manos. Vamos a usar el sentido del tacto. El sentido del tacto. Tacto. El sentido del tacto. Tacto, tacto, tacto. ¿Qué te parece si cantamos la canción de los sentidos? ¿Sí? Mira, voy a sacarlo. Mira. Ya no hay nada. ¿Sí ves? Está vacío. No hay nada. ¿Puedes decir vacío? Vacío. Voy a ponerlo acá. El agua lo voy a poner acá. Y los colorantes aquí, ¿ve? Guardar, guardar, guardar. ¿Recuerdas la canción? Las cosas en su lugar. Guardar, 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 guardar. Las cosas en su lugar. Y ya. Y mira lo que voy a hacer aquí. Voy a poner, antes de cantar la canción para moldear. Voy a poner un poquito de aceite de coco. Voy a coger un poquito aquí así. Para que se haga suave. Mira, aceite. Puedes usar aceite de coco. Puedes usar aceite de, aceite vegetal. De la comida. O aceite de bebés. Mira, vamos a sacar aquí así. Y ponemos el aceite. Y lo vamos a moldear. ¿Estás listo? Vamos a poner la música. Y vamos a cantar los cinco sentidos. Porque estamos practicando los cinco sentidos. ¿Listo? A ver. Mis sentidos, mis sentidos. Oído, visto, olfato, gusto y el tacto. Cinco son, cinco son. Tato. Mis sentidos, mis sentidos. Cinco son, cinco son. Oído, visto, oído, visto, olfato, gusto y el tacto. Cinco son, cinco son. Otra vez. Mis sentidos, mis sentidos. Cinco son, cinco son. Oído, visto, oído, visto, olfato, gusto y el tacto. Cinco son, cinco son. Sabe a sal. Mis sentidos, mis sentidos. Cinco son, cinco son. Oído, visto, olfato, gusto y el tacto. Cinco son, cinco son. Muy bien. Ahora, puedes probar esto si es con aceite de coco. Es solo harina, sal y colorante de comida y aceite de coco. Entonces, si quieres probar, puedes probar un pedacito. Esta es la receta para hacer empanadas. Mira, ya está nuestra plastilina. Tócala. Suave. Muy suave. ¿Sí ves? Qué suave. Estamos usando el tacto, ¿recuerdas? Ok. Ok. Vamos a hacer, como yo tengo cuatro dinosaurios, vamos a hacer cuatro bolitas. Vamos a hacer primero así. Y lo vamos a dividir. Voy a hacer una tirita larga, ¿sí? Voy a hacerme más acá. Lo vamos a cortar en dos. Mitad, mitad. ¿Está la mitad? La distancia de aquí con la distancia de acá, la mitad. Mitad, mitad. ¿Ok? Ahora, este pedazo lo cortamos mitad, mitad. Pin. Mitad, mitad. Uno y dos. Y acá este, mitad, mitad. Pin. Mitad, mitad. Ahora hacemos cuatro círculos. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro círculos. ¿Ok? Ahora los vamos a aplastar con las manos. Si sientes suavecito, lo aplastas. Aplástalo y vas a hacer un círculo. Uno. Dos. Aquí está el otro. Aplastamos. Tres. Uno más. Cuatro. Cuatro círculos. Uno. Dos. Tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Ok. Ahora sí. ¿Estamos listos para hacer las huellas? Sí. Voy a hacer las huellas con el dinosaurio grande. Míralo. Grande. Voy a coger la pata. Esto se llama pata. Te voy a poner aquí. Una pata. Dos patas. Mira. Lo vamos a alzar para que veas. Me imagino que mejor bajo la cámara. Vente más acá. Te voy a traer más cerca. Te voy a poner borrón. Mira. Las huellas de los del dinosaurio grande. Una pata. Dos patas. La huella grande. Ahora vamos a ver al dinosaurio pequeño. Vamos a poner las huellas aquí. ¿Listo? Vamos a poner do. Una. Dos. Tres. Cuatro. Nos alcanzaron. Cuatro huellas. Mira las huellas. Son huellas pequeñas. Del dinosaurio pequeño. Ahora vamos a ver al dinosaurio cuello largo. Vamos a ponerle las cuatro patas. Una pata. Dos patas. Tres patas. Cuatro patas. Lo vamos a poner aquí. Como hasta las huellas. Tres. Uno. Y dos. Las huellas son diferentes. Son más pequeñas. Las huellas de las patas. Del cuello largo. Y ahora. Vamos a poner aquí. A cuello corto. Mírenle el cuello corto. Vamos a poner las patas de él. Tiene uno, dos, tres y cuatro. Creo que esto va a alcanzar uno solo. Así. Uno solo. Wow. Qué bonito. Alcanzaron sus huellas. Si ves todas las huellas. Lo vamos a poner aquí a nuestro amigo el dinosaurio grande. Y aquí el dinosaurio pequeño. ¿Cuántas huellas tenemos en total? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Diez qué? Diez huellas. Once huellas. Doce huellas. Trece huellas. Catorce huellas. Quince huellas. Dieciséis huellas. Diecisiete huellas. Dieciocho huellas. Diecinueve huellas. Diecinueve huellas. Veinte huellas. Veintiun huellas. Veintidós huellas. Tenemos veintidós huellas. ¡Qué bonito! Bueno. Quiero que le tomes una foto a tus huellas y me la envíes. ¿Puedes hacer eso? Me encantaría ver las huellas de tus dinosaurios. Será fantástico recibir una foto. Y ya con esto, tú y yo hemos terminado. Hemos visto huellas grandes, huellas pequeñas, las huellas de cuello largo y las huellas del dinosaurio. Cuello corto. Te estás moviendo. Bueno, como ya terminamos, vamos a cantar entonces nuestra canción de ¿Cómo te sientes? Entonces, yo me siento feliz. Yo estoy feliz porque hemos trabajado juntos. Vamos a cantar nuestra canción de ¿Cómo nos sentimos? Y de ahí vamos a decir adiós. ¿Estamos listos? Dale. ¿Cómo te sientes? Estoy enojado. Estoy preocupado. Estoy feliz. Estoy feliz. ¿Cómo te sientes? Estoy asustado. Estoy emocionado. Así me siento hoy. ¿Cómo es emocionado? ¿Cómo te sientes? Estoy enojado. Estoy preocupado. Estoy preocupado. Estoy feliz. Estoy feliz. ¿Cómo te sientes? Estoy asustado. Estoy emocionado. Así me siento hoy. Muy bien. ¿Y ahora sí? Adiós, adiós, adiós. Nos vemos muy pronto. Adiós, hasta luego. Chao. Adiós, adiós, adiós. Nos vemos muy pronto. Adiós, hasta luego. Chao. Adiós, adiós, adiós. Nos vemos muy pronto. Adiós, hasta luego. Chao, chao, chao. Adiós, hasta luego. Chao, chao, chao. Muy bien. Adiós, amigo. Adiós, amigas. Nos vemos pronto. Un beso y un abrazo y llena de harina. Está bien. Adiós. Tú también, ¿verdad?